¡Suscríbete al canal! Hasta el día 23 de septiembre, si capturamos a 3 fugitivos cualquiera, nos darán de regalo 50 municiones de posta para la escopeta. Quizás no es un regalo nada llamativo como el anterior, pero aquí el dato para quienes les interese. Recordar que los regalos siempre tardan hasta 3 días como máximo en llegar, así que no desesperen si no ven las cosas al momento. Respecto a las series destacadas, esta semana serán Serie Profesional 3, es decir, combates en modalidad hardcore. Recuerden que las series destacadas estarán generando hasta cuádruple experiencia todo este mes. Pero si no eres fan de combatir jugadores, recuerda que todo este mes los fugitivos infames y los fugitivos legendarios del rol de cazarrecompensas nos generarán doble oro, doble dinero y doble experiencia para un farmeo de recursos menos estresante. Los fugitivos regulares generarán doble paga en dólares y doble experiencia de rol. Finalmente, los eventos del modo libre de cazarrecompensas que son PvE, generarán doble dinero, doble experiencia de rol y doble experiencia para las cartas de habilidad. Les recuerdo que ya tenemos dos guías supercompletas para el rol de cazarrecompensas y pese a ser muy antiguas, aún funcionan al pie de la letra. También tenemos un video para que puedan farmear a Eda Doyle, un fugitivo legendario y en el contenido que se expone, se explica cómo cursar su misión sin gastar una sola bala. Así que ya saben, un farmeo súper sencillo para generar doble recursos. Ahora, como es de esperarse y si no aquí se enteran, el conjunto creado por la comunidad aún está disponible a través del catálogo de ropa. Así que en pantalla podrán ver el listado de prendas de dicho atuendo para cada avatar que, por cierto, estarán gratis todo este mes. Recuerden, si el atuendo no les gusta, igual adquieran estas prendas, pues podrían servirles en el futuro para formar un atuendo de su agrado. Respecto a prendas limitadas, aún están disponibles las siguientes prendas. El atuendo exclusivo para chica llamado Danuk con un precio de 15 lingotes de oro. El atuendo exclusivo de hombre llamado Tasman, el cual cuesta 16 lingotes de oro. El sombrero Menasco. El chaleco Houtman. El abrigo Irwin. Los pantalones con apliques o bien, también conocido como los pantalones charros. Las botas Calhoun. Y finalmente, los guantes de piel. Si alguna de estas prendas te ha gustado, pues no dejes pasar esta oportunidad y adquiérelas ya mismo, pues a veces demoran hasta un año en regresar. Respecto a descuentos, pues aquí los tienen en pantalla. 5 barras de oro menos para comprar la licencia de prestigio. Recuerden, esta licencia es necesaria para subir a nivel 30 en cazarrecompensas. Si no la adquieren, se quedarán en nivel 20 por siempre. 50% de descuento en boleadoras, escopetas y modificaciones de escopeta, cuchillos arrojadizos, 40% de descuento en caballos de montar, caballos Mustang, cinturones cartuchera, ponchos y sombreros. Finalmente, 30% de descuento en todos los conjuntos del rol de cazarrecompensas, en la variante del revólver Lemat, en el carro de cazarrecompensas y en las pinturas del mismo. En fin chicos, hasta aquí el mini video recordatorio de hoy. ¿Les gustan estos videos? Pues déjenlo en los comentarios, así como sus diversas opiniones, pues este video ha llegado a su fin. Si encontraste de ayuda este material y te ha gustado, entonces no olvides que puedes dejarme ese like y también compartir el video para que más personas estén enteradas de todo esto. También pueden suscribirse al canal para no perderse nada del contenido a futuro, además de que es gratis y eso ayuda un montón. Como siempre, muchas gracias a los miembros del canal por su enorme apoyo dado al mismo. Y gracias a las valiosas personas que utilizan el código de creador en Ash 97, en la tienda de Fortnite, Rocket League y cualquier otro juego que les deje utilizar un código de creador, pues no saben cuánto nos están ayudando. Así que sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego.